Toda la gloria es para el que vive, amén. Qué bueno es el Señor estar en un ambiente delicioso donde se alaba y se glorifica el nombre de Cristo. Para mí es una bendición, amada iglesia, estar aquí en un lugar especial para poder presentar la palabra de nuestro Dios, amén. Quiero decirles que mi corazón rebosa de gozo porque Dios me ha dado el privilegio de poder ser su hija. Dios me ha dado el privilegio de poder ministrar su palabra. He sido llamada a un arduo trabajo y es de presentar la palabra de nuestro Dios. Y a Dios sea toda la gloria y la honra, amén. Yo quiero ver la mano levantada de mis paisanos, amén. Todas esas manos que están levantadas son de Honduras. Los de Honduras, vamos a ver los de Honduras. Gloria a Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, amén. Pero ese pueblo es el pueblo de Dios. Amén. Así que en el nombre de Jesús los bendigo. Bendigo al pueblo celestial porque nuestra ciudadanía no es de aquí de la tierra, amén. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Algunos se preocupan porque no tienen una ciudadanía aquí en este lugar. Pero la mejor ciudadanía, usted es mejor que cualquier otro que tiene esas ciudadanías. Ese es un privilegio, pero el mayor privilegio es ser parte de la ciudadanía celestial. Bendito es el nombre del Señor. Toda la gloria y toda la honra es para el que vive. Mi nombre es Alfonso Mendoza. La gloria es para el Señor. Gracias, pastor. Ustedes están bien bendecidos con un hombre lleno del poder de Dios. Desde que vi su rostro pude sentir que hay presencia de Dios en la vida de ese varón. Y yo quiero decirle que lo más lindo que puede haber es que el pueblo se sienta siempre con gozo porque cuando hay agradecimiento en nuestro corazón, nuestro rostro brilla de la presencia de Dios. Esa es la mayor bendición que podemos tener en el nombre de Jesús. Tengo 33 años de conocer a Cristo. La gloria es para el Señor porque Dios me ha guardado. Hasta el día de hoy Dios no me ha faltado. Él ha estado conmigo en todas las circunstancias. Y quiero decirle que me gozo, me gozo con el trabajo que Dios me ha dado. Hasta el día de hoy, la gloria es para el Señor. Vengo del país muy bonito. Nuestro país Honduras es el más bonito. Aleluya. Por allá dicen que Guatemala, otros dicen que México. A la verdad que nuestros países son hermosos. Amén. Y yo quiero decirle que es un país, aunque muchos lo caracterizan como el país que está en los primeros lugares de la violencia. Pero Dios ha tenido misericordia de Honduras. Tenemos 9 millones de habitantes, pero 5 millones somos cristianos. La gloria es para el Señor. Nuestra bella Honduras es un país que fluye a leche y miel, a mucha honra. Y esa es una bendición cuando en nuestro país fluye la presencia de Dios. La misericordia de Dios está en Honduras también. Y yo los bendigo a cada uno de ustedes. Y quiero que me acompañen para que juntos nos gocemos en la palabra que Dios nos va a ministrar en esta tarde. En el nombre de Jesús. Con el permiso de ustedes, voy a bajar. Me gusta estar más cerca de ustedes. Y en el nombre del Señor, la gloria es para el Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor. Es que así estoy más cerquita de ustedes. Si cuando esté el fluir de la palabra y alguien quiere salir a la carrera, de aquí fácil lo alcanzo. Porque a mí me gusta gozarme en la presencia de Dios. A mí me gusta gozarme en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros adoramos a un Cristo vivo. Nosotros adoramos a un Cristo de poder. Nosotros adoramos al Cristo, aquel que nos dio ese espíritu pentecostés. Porque donde está el fuego del espíritu, hay libertad. Donde está el fuego del espíritu, fluye el poder de la presencia de Dios. Donde está el espíritu de Dios, hay presencia del espíritu. Y dice la palabra que donde hay presencia del espíritu, allí fluye la tierra. La tierra tiembla cuando está la presencia de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Con el permiso de ustedes, les invito a buscar segunda de Samuel en el capítulo 9. En el capítulo 9 y mientras usted lo busque, quiero decirle al pastor, gracias por este privilegio. Gracias por la confianza que se me ha cedido. Estoy ubicada ahorita en Utah, en San Yor, donde están los pastores Dionisia y Diego Delgado. Ahí me trajo el Señor y de ahí pues también estamos aquí ministrando. Y quiero decirle que vengo con una misión muy linda. No estoy porque quiero, estoy porque Dios me ha traído. Y pronto usted se va a dar cuenta por qué estoy aquí. Siempre he dicho, donde se abre la puerta, allí donde Dios quiere ministrar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios dijo, el mismo Jesús dijo que no era posible darle el pan a quien. Donde se abre la puerta, allí está la bendición que Dios me ha enviado a fluir. Le digo esto con humildad, con sencillez de mi corazón. Porque soy una hija de Dios, que en las buenas y en las malas, en las malas he sabido glorificar al Señor. El diablo no ha podido detenerme. El diablo no ha podido a mí estancar mi vida espiritual. Porque Dios está conmigo. Yo puedo decir, como dice aquel verso en Jeremías 20.11. Porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. La gloria es para el Señor. Y todo esto lo ha hecho el Señor. Todo lo ha hecho el Señor. Así que en el nombre de Jesús vamos a leer la palabra. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice capítulo 9 de 2 Samuel, verso 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tu Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de sus pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí. Está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo, David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Si usted está agradecido con Dios, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, Espíritu Santo. Espíritu Santo, nos despojamos de nosotros mismos, Espíritu Santo. Porque es necesario que tú crezcas en nosotros. Espíritu Santo de Dios, con la autoridad y el poder que tu Espíritu Santo me ha dado, Señor. Ato toda potestad del aire. Ato todo espíritu que quiera incomodar y quitar la bendición de esta casa en esta hora. Espíritu Santo, eres tú el que ministra. Porque no vivo yo, tú vives en mí. Señor, gracias, muchas gracias. Porque sin ti nada soy. Pero contigo soy más que vencedora. Espíritu Santo de Dios, abre nuestro entendimiento. Abre nuestros corazones. Prepara nuestras vidas para poder recibir la porción que tú tienes para nuestra vida en esta hora. Declaro, Señor, mentes libres, corazones libres. Declaro, Espíritu Santo, que nada ni nadie va a entorpecer la bendición que tú tienes para con tu pueblo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Denle un fuerte aplauso al que vive. Y permanece para siempre. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. ¿Puedes sentarse? Gracias a Dios por su misericordia. ¿Cuántos hemos podido gozar de la gran misericordia de Dios? Yo sé, hermanos, que si no fuera por la misericordia, la misma palabra de Dios nos dice. Que si no fuera por su misericordia, usted y yo ya hubiésemos sido consumidos. Pero gracias a la misericordia de Dios, gracias a ese poder que Dios nos ha dado, podemos sobrevivir en medio de luchas y en medio de pruebas. Entonces, en esta historia, yo veo una gran magnitud en esta palabra. En la historia de lo que es, usted sabe quién era David, en dónde se encontraba David. David dice la palabra que se encontraba allá pastoreando ovejas. Él llegó al palacio con propósitos, porque usted sabe que si David no sonaba el arpa, si David no tocaba el arpa, el rey Saúl no tenía paz. Y dice la palabra que mientras David sonaba el arpa, entonces, los espíritus que atormentaban al rey, entonces tenían que huir. Dice la palabra que David se hizo muy amigo del hijo del rey Saúl. Dice la palabra de Dios que hicieron un pacto con su amistad. Se comprometieron los dos que aún después de la muerte ellos se iban a amar. Usted sabe que David fue amenazado por el rey Saúl, porque el rey Saúl entró en celos con David. Porque David tuvo la bendición de no solamente ser ungido por Dios, sino que también ser ungido por el pueblo. David tuvo esa bendición que fue el pueblo también que lo eligió a él. Pero se llega el momento cuando el rey Saúl tiene que salir a la batalla y dice la escritura que en esta batalla murió Saúl y también muere Jonatán. Tal vez usted se sabe de memoria esta historia, pero para mí es una bendición. Cuando se escucha la noticia de que ellos mueren, dice la escritura que había quedado un niño llamado Mefiboset. Dice la escritura que este niño había quien lo cuidara y la encargada de cuidarlo dice que tuvo que salir huyendo para poder escapar la vida de aquel niño, porque era el único que había quedado de la familia del rey. Dice la escritura que cuando esta mujer va corriendo, el niño se le cae, el niño queda aliciado de los pies y tuvieron que irlo a esconder a este lugar llamado Lodebar. Lodebar significa lugar de miseria, lugar de escasez, un lugar inmundo, un lugar donde nadie podía llegar. Lodebar significa ciudad sin pan, había mucha calamidad, el traslado del palacio hacia Lodebar nos hace ver muchas cosas. Cuando muchas veces nosotros estamos acostumbrados a tener una vida cómoda, no queremos nosotros llegar, llegar a un lugar donde hay escasez, hay mucha hambre, hay muchas limitaciones, hay miseria, porque yo puedo decir que había mucha miseria y si esta mujer tuvo que llevar a este niño allí, a ese lugar, era por querer escapar la vida de esta criatura. Y dice la palabra que aquel niño tuvo que crecer en aquel lugar escondido, nadie podía tocar esa puerta porque ellos creían que era para quitarle la vida. Pero dice la escritura que se llegó el momento cuando el rey David tuvo que tomar posesión de aquel lugar del palacio. Y cuando él llega y comienza a ejercer, él pregunta, ¿ha quedado alguien? ¿Ha quedado alguno de esta casa? Había el servidor llamado Siba y le dice, sí, hay uno llamado Mefiboset que es el hijo de Jonatán y dice la palabra que le dice el rey a Siba ve y dile que el rey lo manda a llamar. ¿A cuántos Dios no ha mandado a llamar? ¿A cuántos Dios no los sacó de lo de bar y los ha llevado al palacio? ¿A cuántos Dios no ha tratado de sacarlos de la miseria y por causa de vivir en una ceguera espiritual y por causa de sometimiento y por causa de la desobediencia no han querido gozar de la bendición preciosa que el Espíritu Santo da a la vida de la iglesia? ¿A cuánto Dios no nos sacó de las diáblas y nos ha colocado en su luz admirable? ¿Cuántos hemos sido llamados para que le sirvamos y le honremos a Él? Porque dice la palabra que Dios nos tiene a todos a todos nos tiene el Señor con propósitos el propósito de Dios no es de que estemos arrinconados el propósito de Dios no es que vivamos en las limitaciones el propósito de Dios no es de que vivamos en la miseria el propósito de Dios desde el principio fue para que el hombre viviera bajo su gloria pero que a través de la obediencia el pueblo se resiste no quiere pagar un precio no quiere pagar un precio y se resiste a someterse a la voluntad del Padre Mefiboset estando lisiado viviendo en un cuartucho tal vez encerrado la sorpresa que se lleva Mefiboset es cuando llega Siva y toca la puerta ha de haber dicho Mefiboset hasta aquí no más quedó mi vida se terminó ya llegó el momento de mi partida pero cuando el Rey te manda llamar el Rey no te manda llamar por gusto aleluya cuando el Rey te manda llamar es porque él tiene propósito para con tu vida o ya se te olvidó lo que dice Jeremías lo que Dios le dice a Jeremías antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacías te santifiqué y te di por profeta a las naciones nadie está por casualidad en este mundo estamos porque Cristo le plació Dios soñó con tu vida y con la mía para que le sirvamos en esta tierra aleluya tan importante reconocer la misericordia de Dios yo te quiero decir que tú tienes el privilegio de tener un cuerpo completo tú tienes el privilegio de tener salud tú tienes el privilegio de tener un trabajo tú tienes el privilegio de gozar de un salario y aún a veces te resistes a hacer la voluntad del Señor Dios quiere que tú abras tu corazón y te dejes manejar a través de su espíritu porque el espíritu está esperando que tú te rindas que te niegues a ti mismo para que le puedas servir a él Dios está esperando que tú abras tu corazón y te entregues por completo y le digas sea aquí Señor tu siervo escucha dime que tengo que hacer aleluya hay muchos que han sido bendecidos y todavía se resisten y se olvidan quién fue el que les dio lo que tienen muchos se resisten a someterse a cumplir el propósito de Dios yo quiero decirte me permite pastor dentro del mensaje yo quiero decirte que soy una mujer de milagro soy sobreviviente de cáncer hace en el año 2012 en el mes de mayo yo tuve que regresar a mi país después de haber levantado 11 iglesias en este país junto con mi esposo Dios nos trasladó desde Honduras a hacer la labor no vinimos a buscar dinero no vinimos nosotros a buscar beneficios para nuestras vidas Dios en Honduras nos había bendecido tanto y trató tan fuerte el Señor conmigo para yo tener que despojarme de la iglesia donde el Señor me tenía sirviendo donde yo trabajaba con la asociación de pastores me tuve que separar de mi familia por venir a hacer la obra de Dios mis primeros días tuve que dormir en una alfombra hasta sucia porque cargábamos nosotros dos hijas dos jovencitas y tuve que dormir en una alfombra porque porque solamente teníamos una cama y éramos cuatro mis dos hijas mi esposo y yo y yo quiero decirte que no dormimos nosotros en la cama hasta que pudimos obtener las dos camas para que mis hijas durvieran en una cama y nosotros en la otra pagamos un precio para hacer la obra de Dios porque fue la forma que Dios trató con mi vida que me olvidara de que me olvidara de toda la bendición que tenía en Honduras y vine a pagar un precio y a Dios sea la gloria porque he aprendido como dijo el apóstol Pablo a vivir en la abundancia como también vivir en lo poco no puedo decir miseria porque miseria es aquel que está deseando que tal vez está caminando de arrastra y está deseando un bocado que no le importas irlas a sacar como dijo el hijo pródigo de las argarrobas que decidió comer no pero si un lugar donde pasamos nosotros situaciones difíciles yo quiero decirte que en el año 12 nos toca salir a nosotros para Honduras después de haber tenido 11 años y levantamos 11 iglesias constituimos dos institutos bíblicos porque Dios me dio la oportunidad de graduarme en visión internacional en Texas ahí saqué teología y yo quiero decirles que cuando regreso a Honduras la misión de nosotros porque gracias al Señor en ese tiempo su servidora tiene tengo papeles religiosos que me permitían gozar de todos los beneficios de todos los beneficios aquí en este país pero no podíamos trabajar en lo secular solamente trabajar con la iglesia pero tuvimos que salir a nuestro país esperando regresar en el mes de agosto pero cuando se llega el día de mi boleto de mi regreso ya su servidora ya tenía un edicto médico que tenía dos hernias en la columna ya casi no podía caminar casi no podía ponerme zapatos pedimos una extensión del boleto y me permitieron que de agosto me lo trasladaron para un 9 de noviembre pero como me habían hecho una resonancia magnética de esa resonancia magnética me resultó algo pero antes de la resonancia magnética un apóstol de Dinamarca que llegó a Honduras mi hija tuvo que interpretarle a él porque no hablaba nada de español me dijo Dios te ama mujer dice el Señor que Dios te ama pero que el diablo está muy enojado contigo y a quien le va a agradar el diablo cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios a nadie el diablo no le agrada que tú y yo sirvamos al Señor y aquel hombre estaba predicando y me dijo otra vez dice el Señor que vas a pasar un proceso muy fuerte y que tienes que ser demasiado fuerte para que puedas resistir y siguió predicando pero en la tercera vez me dice dice el Señor que tienes que ser fuerte porque él te va a sacar de ese proceso porque él viene depositando vino fresco sobre tu vida porque te lleva para otro nivel y como Dios en ese momento no me especifica que proceso fuerte tenía que pasar soy madre de cuatro hijos biológicos y una hija que adoptamos de seis años son cinco mis hijos vine y le dije Señor solamente te pido que tengas misericordia que si en algo yo voy a pasar un proceso fuerte y tú lo vas a permitir entonces Señor ten misericordia y no toques mis hijos hazlo conmigo ¿sabes por qué? porque por mis hijos doy mi vida le dije al Señor teníamos que salir nosotros un 9 de noviembre para acá ya tenemos todo listo pero el día 8 de noviembre un día antes me diagnostican que tengo cáncer fue de la noche a la mañana que me apareció ese maldito cáncer y desde allí ha sido una pesadilla que tuve que cruzar por tanto tiempo aún así el diablo no me puede doblegar yo sigo predicando yo sigo enseñando la palabra después de la operación a las 3 semanas me hacen la primera quimioterapia y cuando quiero peinarme el siguiente día se me fue todo mi pelo pero esta es la victoria de Cristo en mi vida la gloria es para el Señor Dios me ha dado la victoria el doctor me dice son 6 quimioterapias que tienes que pasar y cuando llevo 5 me aparece de nuevo y me dice el doctor lo siento tanto pero te tengo que duplicar el medicamento tengo que ponerte otro medicamento más fuerte y yo le decía diablo mentiroso no me vas a vencer conmigo está el Señor aunque después de la quimioterapia yo tenía que caer como 3 días que parecía que yo no iba a poder resistir porque el que no ha pasado por esto no sabe nada pero nada es difícil pasar un tratamiento de quimioterapia yo quiero decirte me duplicaron el medicamento llegaron 14 quimioterapias cuando voy por las 14 quimioterapias a mi esposo le pega un paro cardíaco vencimos aquello en el mediagosto del año 14 pero en el año en el mismo año 14 el 20 de noviembre le da otro infarto y de allí dijo el doctor vamos a tener que operarlo tuve que parar el tratamiento porque no podíamos en Honduras un tratamiento de quimioterapia es demasiado caro tuve que parar mi tratamiento para luchar por la vida de mi esposo para ver si lo podíamos rescatar pero cuando le hacen la primera operación allí mismo dice el doctor no se puede seguir la operación solo lo comenzaron porque este hombre hay que hacerle una operación de corazón abierto había que trasladarlo a cuatro horas de mi ciudad porque yo vivo en San Pedro Sula fue trasladado a cuatro horas yo no podía estar con él porque estaba yo todavía con el tratamiento los médicos no permitían que yo estuviese en el hospital y el 30 de mayo del 2015 a él le hicieron la operación de corazón abierto de allí él no se pudo recuperar al 100 el día 28 de noviembre del 2015 él cumple 61 años un hombre bendito de Dios que aún está allá con el Señor pero yo lo sigo bendiciendo aquí en la tierra porque los tres años de haberme convertido a Cristo me lo gané para que fuera un siervo de Dios un varón de Dios sé que sé que él se me adelantó y quiero decirte que yo hubiese querido a las familias yo hubiese querido irme yo y no él porque es un dolor tú que tienes tu esposa o tú que tienes tu esposo yo lo que puedo decir es que vivan el momento como que si fuera el último porque lo más difícil en la vida para el ser humano al menos eso es lo que yo siento porque yo amo a mi esposo aún que no está conmigo aquí lo más difícil para el ser humano es la separación de sus esposos la separación de su cónyuge es lo más difícil que puede haber yo quiero decirte que cuando él cumple los 61 años en el año 2000 él había pasado el primer derrame cerebral quedó como vegetal pero Dios lo restauró le pegó el segundo derrame en el 2001 también se venció eso en el 2010 estando aquí en Estados Unidos se venció también el tercer derrame y yo no entendía que tanta misericordia que Dios tenía lo rescató de tanto el Señor pero yo no entendía que era lo que había allí pero cuando él cumple el 28 de noviembre sus 61 años estamos ya en el 2015 y en él en el año 2000 había quedado como un vegetal él me dijo tenés que estar preparada le dije yo pero por qué me dijo él porque mi tiempo se llegó le dije pero por qué dices eso Dios no me lo ha dicho a mí me dijo pero yo sé el trato que tengo con el Señor me dijo cuando a mí me dio el primer derrame yo hice un pacto con el Señor y le pedí a Dios que me añadiera mis años como las del rey Ezequías en el año 2000 como vegetal estábamos terminando ya 2015 el tiempo de Dios es perfecto iglesia yo le dije pídele a Dios que te prolongue tus años pídele a Dios porque yo te necesito éramos dos pero un solo pensar y un solo sentir había en nosotros era mi confidente era mi ayuda que él se gozaba verme ministrar la palabra cuando él ministraba la palabra siempre pastor me sorprendía ese hombre siempre Dios le daba palabras especiales yo quiero decirte que el 24 de diciembre cumplimos 40 años de matrimonio y me dijo sabes pasamos esta navidad juntos pero el próximo ya no me vas a tener y se cumplió pasamos el 31 de diciembre de 2015 juntos y nunca me dio señal el día primero que ese día se iba a separar de mí yo quiero decirte iglesia no hay cosa mejor que cuando estamos nosotros juntos sirviendo al Señor y no hay cosa mejor que ser fiel con Dios porque el que es fiel con Dios tiene como decirle al Señor Señor hasta aquí he vencido mi esposo me estaba diciendo se llegó mi tiempo él estaba bien seguro del trato que tenía con Dios le dije pídele a Dios que te alargue tus días y te prolongue tus años me dijo no siempre un día nos tenemos que separar y los pactos con el Señor no se rompen esa fue la palabra del siervo de Dios hijos el primero de enero 2016 estaba yo ungiéndole sus pies porque yo siempre le ungía sus pies antes de acostarme y terminando de ungirle sus pies y el Señor tomó lo que era de él sin darme ninguna señal ni de que se sentía mal ni que nada el Señor tomó lo que era de él no ha sido fácil he tenido que cruzar 18 quimioterapias sobre mi vida y hasta aquí el Señor no me ha dejado su misericordia me ha alcanzado y ahora puedo decir que sirvo a Dios con todo mi corazón y con integridad para él puedo decir Señor gracias a tu misericordia tengo vida y una vida en abundancia porque Dios lo que da es eterno lo que da es sobrenatural lo que Dios da es en abundancia porque Dios no se limita cuando quiere bendecir tu vida aleluya él no tiene limitaciones él no se limita cuando tiene de bendecirte en otras palabras cuando Dios te bendice no hay maldición que te pueda alcanzar porque yo puedo decir que soy libre por la gracia y la misericordia de mi Dios Dios me ha confirmado mi sanidad por eso vivo para él y solo para él lo sirvo con todo mi corazón como se sentiría mefiboset cuando lo tuvieron que levantar porque el rey lo había mandado a llamar como se sentiría cuando llega al palacio cuando llega mefiboset al palacio le dice el rey eres tú mefiboset y le dice mefiboset acaso puedes tener memoria de un perro como yo sabes que muchas veces tú y yo estamos viendo la gloria de Dios y todavía nos estamos viendo en pequeñez teniendo que Dios es grande ha libertado teniendo Dios poderoso que tiene misericordia y se con diablo mentiroso conmigo está el todopoderoso porque yo no miro los gigantes yo miro al que vence los gigantes bendito es su nombre nosotros no podemos ver los problemas mejor miremos al que vence los problemas nosotros no podemos caminar por circunstancias nosotros vamos a caminar sobre las circunstancias porque las circunstancias te limitan a que goces de la presencia de Dios las circunstancias te limitan a que goces de la herencia que Dios tiene para ti porque la palabra de Dios dice que cosa que ojo no vio ni oído escuchó ni han subido al corazón del hombre son las cosas que Dios tiene preparados para todos los que le amamos esa es la herencia de Jehová aleluya hay poder en la sangre de Cristo hay poder en Cristo Jesús la victoria que tuvo Mefiboset cuando el rey le dice Mefiboset te devolveré todo lo que le pertenecía a tu abuelo y también te devolveré lo que le pertenecía a tu padre aleluya cuando Dios te llama te llama porque Él quiere darte te llama porque Él trae retribución a tu vida yo puedo decir estamos en el tiempo de la nueva temporada si tú lo crees arrebata la bendición porque estamos viviendo el año de la nueva temporada para la vida de la iglesia no lo creíste I'm sorry cuando uno cree arrebata la bendición si me entiendes nosotros tenemos que tomar la herencia que Dios nos da la bendición que Dios tiene para nuestras vidas tenemos que tomarlo porque es la promesa del Señor le dice te devolveré estaba aliciado no caminaba pero el Rey lo mandó a llamar le devuelve la herencia y le dice y no solamente te he mandado a llamar sino que te invito a que vivas en el palacio y no solamente que vivas sino que también comas en mi mesa la recompensa viene sobre la vida de la iglesia porque Dios trae retribución para la vida de la iglesia el cumplimiento Dios trae aceleramiento en su palabra Dios trae aceleramiento a su palabra este es el año de la retribución donde Dios trae retribuido lo que la oruga el saltón y el revoltón te quitó lo que el diablo te ha quitado si tú eres fiel porque ahí está la clave la promesa es para los que somos fieles con el Señor que no nos limitamos para darle a Dios lo que te Dios amén porque Dios te hizo tus manos santas para que lo bendigas le glorifiques y glorificar al Señor no solamente es cantarle sino que meterse la mano a la bolsa y darle a Dios lo que te Dios bendito es su nombre muy pocos muy pocos entendemos esos misterios por eso es que muchas veces vivimos limitados muy pocos pero los que no son limitados para darle a Dios para que los que no compran primero el mandado y después le dan al Señor aleluya porque por allá en muchos países en Honduras no ni tampoco en casa del alfarero verdad que no ni en casa del alfarero no se mueve esto pero en muchos lugares primero compran el mandado pagaron los biles y si les sobró le dieron al Señor a Dios no se le da lo que sobra a Dios se le da lo mejor porque tú no vas a querer un carro podrido que te lo dé el Señor verdad que no yo no estoy de acuerdo con aquellos que le dicen al Señor ay Señor aunque sea un carrito tú lo estás minimizando la bendición los hijos de Dios somos príncipes y princesas del Señor y yo creo que un príncipe no va a andar en cualquier cosa amén los príncipes del Señor sabemos comer en la mesa del Rey aleluya bendito es su nombre cuando lo invita yo voy a terminar no se me vayan a cansar cuando nos invitan a comer a la mesa ¿quién no va a querer comer en una mesa que está servida? decía por allá alguien siempre lo invitaban a comer y decía hay pastores que esta comida está pero como como a mí me gusta pero de tanto que me repetía le digo yo pero ¿qué es lo que tanto le gusta? y me dijo él ay pastora me da vergüenza decírselo pero es que me gusta porque te he regalado aleluya como cuando a ti te dan un regalo que no te cuesta nada solo sabes que tienes que desenvolverlo y es tuyo porque te lo dieron al mí aleluya así que ¿verdad? a mí me gusta aleluya dije yo santo Dios en verdad porque Dios da en abundancia iglesia lo que Dios da es es algo lindo y es bueno amén lo invitan a él yo voy a el doctor dijo esto ay gloria a Dios pero ¿por qué se alegra? ¿por qué por qué orar? ¿me por eso es que el Señor nos lleva de victoria en victoria cada reto es una victoria que Dios te da para que haya victoria tiene que haber batallas amén Mefiboset tuvo que ir a Lodebar pero de Lodebar viene al palacio de Lodebar viene al palacio lo invita el rey a la mesa lo que voy a decir en esta hora es revelado por el Espíritu Santo cuando Dios nos saca de las tinieblas ¿cómo venimos? venimos cojos venimos ciegos venimos mancos venimos mudos porque no entendemos como que se alaba no entendemos como hay que levantar las manos para adorarle la palabra en Efesios dice que por su gracia somos salvos y que Dios nos sacó de las tinieblas y nos ha colocado en su luz admirable para que anunciemos el año agradable del Señor aleluya que bueno es esto tiene sabor a miel aleluya y dice la escritura está la mesa del rey y tiene un mantel mefiboset tiene que sentarse a esta mesa y diría mefiboset pero ¿cómo me voy a sentar? si no puedo pararme pero el rey lo invita que se siente esto es lo que es revelado por el Espíritu el mantel de la mesa significa la gracia y la misericordia de Dios Dios no mira tu pecado Dios no mira tu indiferencia Dios no mira lo lisiado de tus pies Dios no mira que no quiere doblar rodillas Dios no mira lo que te ha turbado para que goces de su bendición cuando tú y yo estamos sentados en la mesa lo lisiado se cubre con el mantel de la mesa porque el mantel significa la gracia que Dios ha tenido a través de su Espíritu Santo en nosotros pero Dios mira de la cintura hacia arriba no importa que fuiste alcohólico no importa que fuiste borracho no importa que fuiste la lesbiana o que fuiste prostituta no importa quien haya sido Dios no mira esto Dios lo que mira es una mujer para las naciones y un ministro para su obra eso es lo que mira Dios porque Dios ha quitado con su misericordia con su bondad ha quitado lo lisiado de nuestros pies ha quitado nuestros pecados nos ha librado de toda culpa y nos tiene para que seamos su pueblo adquirido por Dios para que seamos su nación santa para que seamos las perlas preciosas para que seamos los vasos de honra para que seamos los que llevemos la palabra de Dios a todo aquel que está hambriento y sediento de su palabra bendito es el nombre de nuestro Dios no te limites atiende al llamado sabe que me dice aquí el Señor que hay muchos que han sido llamados pero quien ha abandonado los dones hay muchos que han sido llamados y creen que que dejando para que otro sirva se van a liberar y no es eso lo que haces con eso es detener el propósito de Dios en tu vida porque trae aceleramiento para todo aquel que le sirva para que nosotros escalemos si no como vamos a caminar de gloria en gloria como vamos a caminar de victoria en victoria como vamos a caminar de triunfo en triunfo si no nos sacrificamos Dios quiere entrega entrega despojarse de lo lisiado y decirle Señor quiero menguar yo para que tú puedas crecer en mí sé que no es fácil pero no es imposible porque cuando caminamos con el Señor no somos nosotros los que vencemos es el Señor que vence en nosotros amén toda la gloria es para el Señor la victoria que Cristo tuvo la victoria que Cristo tuvo en aquella tumba esa victoria es tuya y es mía aleluya pero muchos vivimos ay pastor ore por mí ay pastor que me siento débil ay pastor que estoy enfermo y necesito un milagro ore por mí porque no le dices ayúdeme a orar yo no estoy de acuerdo pastor si por eso no me invitan gloria a Dios pero yo no estoy de acuerdo en aquellos que dicen ore por mí y usted que va a hacer y usted que va a hacer a ver podemos ayudar a orar pero nosotros también podemos pedir el Señor no dijo solamente oren los pastores ni solamente oren los líderes eso no dice la palabra orar sin cesar porque todo lo que pidas en mi nombre dice el Señor lo recibirá porque yo lo haré solamente que pongamos la clave ¿sabe cuál es la clave? ¿cuál es la clave? pero ¿cuál es la clave de la oración? aleluya señor tu palabra dice esa es la clave señor tu palabra dice que todo lo que pida el Padre creyendo en tu nombre lo recibiré porque tú lo harás aleluya aleluya señor tu palabra dice que por tus llagas yo he sido curada aleluya señor tu palabra dice que si persevero en la palabra y guardo sus mandamientos seré libre si estás encadenado si estás atado es porque tú quieres porque la palabra tiene poder la palabra es vida y más cortante que toda espada de dos filos traspasa el corazón del hombre aunque haya corazón de piedra tiene que partir porque la palabra tiene poder amén tenemos clave como pedir y acercarnos a Dios en hebreos dice la palabra que el que se acerca a Dios que dice que es necesario que le crea que le hay yo sé que mi Dios no lo he visto pero si lo puedo sentir no lo he visto en persona porque nadie tiene el poder para verlo pero si lo puedo sentir y cuando yo veo a un niño y cuando yo veo la gracia de Dios manifestada en su vida allí está Dios allí está Dios amén iglesia ponte de pie esta noche ponte de pie toda la gloria y la honra para el Señor